Ahora con el parlamentario Yauro. Gracias, presidente, colegas diputados. Efectivamente, un debate que no estaba previsto en el orden del día de la sesión de hoy y que ha generado polémicas de acuerdo a la perspectiva y la concepción que vemos cada uno de nosotros en relación a lo que significa un bloque de integración y la participación de nuestros países. En mi país hay un refrán que dice cuando a alguien se le enreda la situación, se dice se le enredó el papagayo. El papagayo que en mi país es un juguete infantil conocido aquí en el sur como cometa o barrilete. Tengo la impresión, señor presidente, que usted ha comenzado con mal pie la gestión en el Mercosur, en el Parlasur. Tengo la impresión que se le está enredando el papagayo. Y eso no es un buen augurio para el funcionamiento de este Parlamento, presidente. Sin ningún tipo de discusión en ninguna instancia de dirección de este Parlamento, ni en la mesa directiva, ni en el plenario, el presidente de este Parlamento, abriendo la sesión, pretende con gritos y con bravuconadas decir que Venezuela está excluida y punto, que es contundente. Desconociendo los organismos de dirección de este Parlamento, violando el protocolo constitutivo del Parlasur. Desconociendo incluso la decisión de los parlamentarios que somos representantes de la voluntad popular de nuestros países, que en reiteradas oportunidades discutimos durante el año 2017 en las distintas instancias de dirección, en la mesa directiva y en el plenario la situación de la participación de la delegación venezolana del Parlasur. Y aquí, en este plenario, se decidió que la representación de Venezuela continuaría con voz y voto. Y la delegación venezolana se mantuvo presente en todas las sesiones del Parlasur, participando con voz y voto hasta el día de hoy. Esa es la realidad de lo que ha acontecido aquí en el Parlasur. Usted pretende, señor Presidente, aplicar la política del golpismo aquí en el Parlasur. Eso no le sirve al bloque de integración regional, Presidente. Usted pretende impulsar la política de la exclusión. Eso no le sirve a la integración regional, Presidente. Esa es una política fracasada que se pretende utilizar hoy contra un miembro de este Parlamento, como lo es la delegación venezolana. Lo mismo que se está utilizando por imposición de grandes potencias económicas para que Venezuela sea excluida de los foros políticos. Son los mismos que están vetando que Venezuela participe hoy en la cumbre de las Américas. Y aquí se quiere adoptar esa posición de que Venezuela no participe, de que Venezuela no vote, de que Venezuela sea excluida. Y cuestionando la democracia en Venezuela. Nosotros lo podemos entender desde el punto de vista político, la posición de ustedes. Porque hoy en Venezuela se han convocado unas elecciones. Unas elecciones presidenciales donde está participando el candidato y presidente Nicolás Maduro, pero también están participando candidatos de la oposición. Ese candidato de la oposición y al partido que representa y a los partidos que lo apoyan tienen también diputados en este Parlamento que vienen aquí a pegar gritos y a decir que en Venezuela no hay democracia, que en Venezuela se violan los derechos humanos, que en Venezuela no se les permite viajar, que en Venezuela no se les permite hablar. Sin embargo, hace menos de una semana estaban firmando un acuerdo comicial ante el Consejo Nacional Electoral estableciendo garantías adicionales a lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes venezolanas. Se establecieron garantías adicionales para las próximas elecciones del 20 de mayo. Y ese es el fondo del asunto que frente a una derrota de los sectores fascistoides en Venezuela donde los sectores de oposición democráticos hoy están participando en las elecciones, los sectores más reaccionarios y los voceros más reaccionarios de este Parlamento pretenden también excluir a Venezuela. Nosotros rechazamos de manera contundente esas políticas del golpismo en el seno del Parlasur. Eso no le hace bien a la integración regional. Las rechazamos y las condenamos de manera categórica. Queremos igualmente rechazar algunas intervenciones que hemos escuchado chantajeando de manera descarada y de manera vulgar que si Venezuela participa en el Parlasur ellos no van a pagar su cuota del presupuesto. Eso es una grosería para los diputados y diputadas miembros del Parlasur. Eso es una infame grosería para los que participamos en este Parlamento representando a nuestros pueblos. También eso lo rechazamos categóricamente. Afortunadamente la mayoría de las intervenciones se han dado por el canal de la sensatez. se han dado por el canal y por la vía de entender que la integración regional debe incorporar a todos los factores y que lograr ese objetivo no es nada sencillo. Hay que entender que la pluralidad debe estar presente en el ejercicio parlamentario. Hay que entender de que pese a las diferencias políticas es importante y necesario que todos los factores de distintas tendencias tengan participación en nuestros parlamentos. Y finalmente señor presidente lo exhorto a rectificar esa actitud esa actitud arrogante con este Parlamento y con los diputados de nuestros países. cada uno de nosotros es representante de nuestro pueblo indistintamente de los millones de habitantes que tengan nuestro territorio o no. Tenemos los mismos derechos. Estamos facultados por nuestro pueblo para el mismo ejercicio. Y nuestro deber en este Parlamento es defender la pluralidad, defender la integración regional, rechazar las intervenciones extranjeras, reafirmar el ejercicio de nuestra soberanía en nuestros pueblos, garantizar el respeto a los derechos humanos, garantizar la máxima participación y pluralidad en los distintos organismos y foros internacionales y políticos. Esa debe ser la actitud de los parlamentarios y parlamentarias en cualquier organismo y foro parlamentario y más en un foro de integración regional como lo es el Parlasur. y finalmente compañeros y camaradas diputados que han apoyado una moción de sensatez a través de su intervención queremos agradecerle no agradecerle el apoyo a Venezuela ni al presidente Maduro ni queremos agradecerle su vocación democrática y su defensa por el bloque regional. Es todo, señor presidente. Gracias, colegas diputados. Gracias, señor parlamentario.